¡Suscríbete al canal! Cuando comience a hervir la vamos a echar encima en chocolate Es muy importante que sea nata de montar, no os equivoquéis, que si se cocina no nos va a quedar bien Vamos a esperar un poquito para que lo deshaga y ahora vamos a remover hasta que se emulsione Vais a ver como nos queda una mezcla muy cremosa y muy apetitosa Y cuando ya está perfectamente emulsionado vamos a incorporar la mantequilla que va a hacer que esté todavía más cremoso Y vamos a dejar que se enfríe hasta que tenga la consistencia parecida a una crema de untar de cacao Así que tenéis que esperar un poquito, si tenéis prisa podéis meterlo en la nevera Pero siempre, siempre, ya sea a temperatura ambiente o en la nevera hay que cubrirlo con un film para que no crea una capita Así que lo cubrís con un film la piel y estará perfecto Mientras se fría al ganas vamos a preparar nuestros cupcakes de chocolate Lo primero, vamos a cortar las fresas en trocitos Es muy importante que los trocitos sean pequeños Comenzamos mezclando el aceite con el azúcar Vamos a usar azúcar moreno que hace que los cupcakes queden mucho más jugosos Incorporamos los huevos Y mezclamos de nuevo Aquí vamos a añadir también el azúcar invertido El azúcar invertido se utiliza mucho en heladería para evitar que se formen cristales Y también se usan los bizcochos para que nos queden más jugosos Así que vamos a añadir una cucharada Y ahora vamos a tamizar encima todos nuestros ingredientes secos Tenemos la harina El cacao Que ha de ser puro La levadura Y el bicarbonato Y lo tamizamos todo bien Vamos a remover de nuevo E incorporamos la nata Y mezclamos hasta tener una masa bien homogénea Cuando la masa sea homogénea Vamos a incorporar las fresas Y ahora vamos a repartir la masa entre las cápsulas Con cuidado de no llenarlas más de 2 tercios Vamos a hornearlos durante 20 minutos a 180 grados Bueno ya se han enfriado los cupcakes Y como veis los tengo aquí puestos sobre una rejilla Para evitar que se genere humedad en la base Porque si no se pueden despegar los papelitos Lo que vamos a hacer ahora va a ser decorarlos Para ello mirad Tengo ya el ganache con la textura perfecta Y lo que vamos a hacer va a ser rellenar nuestra manga pastelera Vamos a prepararla muy fácilmente Con una boquilla de estrella Metemos nuestro ganache en la manga pastelera Qué buena pinta Y ahora sí Vamos a ir decorándolos Bueno ya los tenemos Y ahora vamos a decorarlos con una fresa Como no Bueno pues ya los tenemos listos Habéis visto que bien quedan Espero que los hagáis en casa Y que los disfrutéis un montón ¡Gracias al verano! Gracias por ver el video.